Hola, buenos días. Mira, ya hicieron una decoración para Navidad. Estamos en octubre y ya hacen la decoración para Navidad. Bueno, acá son muy precavidos. Creo que en casi todo el mundo, ¿no? Es ya el comercio. Ya hay galletas de Navidad, imagínate, chocolates. Ya te voy a enseñar la decoración. Pero bueno, ahora el tema es que yo, a partir del lunes, quiero hacer un cambio. Entonces, este fin de semana voy a ver algún programa. Si alguien conoce un programa para hacer videos, por favor, coméntelo, me interesa. Y quiero empezar con hacer un, no sé si un playlist o un canal con alemán. El básico, porque todos los que quieren venir acá tienen que venir con el alemán a uno. Entonces, yo lo que necesito, o sea, yo ya tengo la idea, pero siempre es bueno compartir más ideas, ¿no? Saber qué cosas es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y de acuerdo a los comentarios y de acuerdo a las visitas, yo voy a seguir haciendo más. Si veo que no tengo visitas, no tengo comentarios, busco otro tema. Pero a mí me parece un tema interesante y la verdad que a mí también me ayuda mucho a repasar. Porque si no repasamos, nos olvidamos. Entonces, yo quiero darte más o menos las experiencias que he tenido con este idioma. Que al principio yo lo tomé solamente para, como ya te lo he contado anteriormente, para entrar acá a Alemania y tener mi cartón, se puede decir, ¿no? Pero ya llega el momento que tú ya estás viviendo y lo necesitas. Por ejemplo, yo he ido viendo muchas cosas. Mucha gente cree que con el inglés es suficiente. Pero llega un momento que, ¿sabes qué? La gente como que se aburre, se cansa de ver que ya tienes un buen tiempo acá y no hablas su idioma. ¿No? Imagínate, yo he visto italianos, personas, por ejemplo, en el Perú. Y todavía tienen 30 años en el Perú y les queda ese dejo. Yo tenía una amiga brasileña, que Brasil más o menos es un idioma, el portugués es cercano al español. Pero tenía todo el lejo y tenía pues también igual 20, 30 años en el país. Entonces, en algunos casos yo tampoco voy a pronunciar como una alemana. Pediré la ayuda de mi bebé. Quizá hagamos videos juntos, ¿no? Porque nunca, jamás la pronunciación no va a ser como un nativo. Entonces, porque intenté, por ahí tengo un playlist y de mil personas, una me dijo, qué fea tu pronunciación. O sea, no voy a pretender hacerla igual, ¿no? Pero trato de intento. Entonces, lo que yo quiero es ayudar a la gente que realmente quiera estudiar. Ahora, yo te digo, estudiar un idioma es como empezar una nueva vida. De verdad. Imagínate, el ser humano, ¿cuánto tiempo se demora para hablar? Por ejemplo, para caminar nos demoramos un año, ¿no? Imagínate. Entonces, para hablar, ¿cuánto nos demoramos? ¿Cuatro? ¿Cinco años? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Tres? Claro, a los tres años recién se te suelta la lengua. Entonces, yo creo que ese es el tiempo que se te va a soltar la lengua. Y mucha gente dice, no, yo llego y en tres meses hablo. No es así. No es así. Yo me doy cuenta, la gente habla mucho porque no quiere decir, yo no sé hablar. No te van a decir eso, ¿no? Pero es un lapso de años, no es de meses, ni de días, ni de semanas. De semana puede ser quizá los saludos, comer un taxi, preguntar cuánto cuesta tal cosa, lo básico, ¿no? Pero no. Y esto también lo hago motivada, ¿sabes por qué? Porque por ahí tengo una personita que siempre me escribe. Y me dio mucha pena cuando me contó que su amiga la jalaron tres veces con el examen de alemán. Entonces, ya no puede venir acá. Imagínate, casada, no puede entrar porque no sabe el idioma, porque siente que ya como que se bloqueó. Imagínate, se bloqueó y ya no puede dar más. O sea, imagínate, tres... Están los niños. Tres exámenes y que no hayas pasado, debe ser terrible. Entonces, esto me ha motivado más para hacer este playlist o nuevo canal, no lo sé, estoy pensándolo. Para poder enseñarte y decirte que yo he practicado un poco. Por ahí tengo otro playlist con un chico de 18 años que se fue al Perú. Entonces, él se fue a Perú seis meses y regresó hablando, pero no perfecto, ¿no? Pero me dice, ahora que no practico acá, ya me estoy olvidando. Es así. Ahora, yo estoy también haciendo un tándem, se llama, con una señora de 65 años. Entonces, imagínate, 65 años, uno cree que ya no va a aprender, pero el cerebro funciona. Mientras que tú lo ejercites, el cerebro te va a funcionar siempre. Porque uno dice, no, ya estoy vieja, ¿no? Ya no creo que, ya no me entra. Pero sí, si tú lo ejercitas, por eso, para aprender un nuevo idioma es mejor. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, 50 años y si no ejercita su cerebro, se puede atrofiar. Entonces, ¿qué mejor? Ejercitarlo con un nuevo idioma, ¿no? Entonces, yo me voy a basar en la técnica que tiene el Gute Institute. Porque de ahí va a salir el examen. Entonces, yo te voy a decir que no te vayas distrayendo. Porque a veces te distraes leyendo periódicos, viendo noticieros y no vas a entender nada. Entonces, mejor arranquemos como los niños, de cero, ¿no? ¿Cómo aprende un niño? Escuchando, porque el niño no puede ni escribir, ni puede leer. Entonces, él escucha y repite. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. Yo lo hago con la mejor intención. No soy profesora, pero creo que de todo lo que estoy viendo día a día, te voy a enseñar las palabras que más se usan. Quizá no mucha gramática, porque más es lo que te enreda que lo que puedes aprender. No sé qué otra cosa más me puedo olvidar. Acá tengo mi asistente, que me ayuda porque también no todo uno se puede acordar. Ahora, hay un chico, por ejemplo, que estuvo yendo a la casa. Hicimos tres clases, ¿no? Y 15 años. Todo lo que yo le decía hoy día, al día siguiente se olvidaba. Imagínate, entonces, la edad no tiene nada que ver para el aprendizaje de un idioma y mucha gente dice, uy, pero el alemán es tan difícil. ¿Te has puesto a pensar el español? Imagínate para un alemán que aprenda, hoy he comido, mañana comeré, ayer comí. ¿Sí o no? Es difícil, ¿no? Uy, el verbo comer, qué difícil. No, es que todos los idiomas son difíciles. Y si tú notas, el holandés, el danés, son muy similares al alemán. Y del alemán también sale, pues, el inglés. Entonces, es cosa de que le agarres el gusto. Si te propones tomar este curso, me encantaría, gratis por si acaso, me encantaría que me digas, me apunto, para saber más o menos cuántas personas tengo para este curso y empezar ya pues con todas las ganas de que tú te comprometas. O sea, no es que yo aprendo y ya mañana no quiero. No, que tú te comprometas, tienes que comprarte diccionarios, tienes que comprarte libros, tienes que comprarte todo lo que tú puedas, en este caso del A1. Hay bibliotecas, hay juegos, hay en internet, hay de todo, pero te lo tienes que proponer. Bueno, empieza el fin de semana, así que vamos a ver, espero, las respuestas para arrancar el día lunes. ¿Ok? Bueno, compártelo, pon manito para arriba, comenta, ¿qué te parece? Sí, qué tal esta idea, ¿sí? Es una nueva vida, te estoy abriendo una nueva puerta para tu vida, para que cambies, para que salgas del gueto, para que no seas uno más del montón. Aprender alemán, ¡guau! ¡Qué lujo! Ok, fíjense.